Esta va para ti mi reina Con todo mi amor Sin ti la vida se me va Sin ti mi mundo acabará No, no, no quiero pensar Que ya te vas Hoy todo veo con amor Hoy todo veo alrededor Tú, tú Tú llenas de amor A mi corazón Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto Yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogar en mis ansias Que tanto he detenido Ay, qué bonito es tenerte Entre mis brazos Besar tu boca Y recorrerte la piel Te quiero tanto Te quiero tanto Mi amor Nunca me dejes Te necesito Yo no te dejaré Eres lo más lindo Que yo he conocido Contigo Contigo vino A mí la felicidad Solo Dios sabe Lo que por ti yo siento Cuando tus labios Me empiezan a besar Solo tus labios Me hacen sentir bonito Solo tus labios Me dan la felicidad Quiero besarte Quiero besarte Morderte Abrazarte muy fuerte Todo mi amor Y mi vida Te quiero entregar Todo me gusta de ti Eres mi único amor Solo tú me haces feliz Me robaste el corazón Para siempre Para siempre Para siempre Es verdad Que existe el amor Es verdad, hoy lo he comprobado Es verdad, que cura los males Como también es verdad Que te amo como a nadie Es verdad, que mi vida es tu vida Es verdad, que me das alegría Que tu mundo es mi mundo Que mi ser es tu ser Hasta lo más profundo Hacemos bonita pareja Nunca me dejes Amarte toda mi vida Te prometí Aquí en presencia de todos Te lo repito Yo quiero que haya testigos De nuestro amor Que es tan bonito Eres algo inalcanzable Ya lo sé, pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos, vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso Se ha desbordado Mi pecho de amor puro Ya ni dormido Dejo de pensar en ti Digo tu nombre Y yo no me doy cuenta Eres mi vida Yo no puedo estar sin ti Todos me dicen Que estoy enamorado Que algo me diste Que el mismo ya no soy Que me la paso Como huido de la mente Que me rompiste Las puertas del amor Y la verdad Que si estoy enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor En esta noche De luna llena Voy a besarte Voy a subirte A las estrellas En esta noche De luna llena Haré que todo Lo que deseas Se te conceda Y en esta noche Vivir la vida Valdrá la pena Haremos todo Lo que tú quieras Bajo la luna Y las estrellas En esta noche De luna llena Todo el bonito El amor llega Bajo la luna Y las estrellas Haremos hoy Nuestra noche buena El día que te conocí Me enamoré Me enamoré Profundamente Sentí algo dentro de mí Que no se puede decir Pero se siente Entraste a mi corazón Sin peros ni precaución Y por la puerta Y por la puerta de frente No pude decir que no Todo de ti me gustó Y desde entonces Mi amor Traigo este virus Tan fuerte Traigo el virus Del amor Necesito tu calor Eres tu mi salvación Ay mi amor Cuanto te quiero Para mí eres lo mejor No me dejes por favor Traigo el virus Del amor Y sin tus besos Me muero Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Y te adoro Que tú eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día y de noche El amor Que siento por ti Es lo más bello Este amor Me ayuda a vivir Sin tener miedo Un amor Para toda la vida Mirad amor Inseparable Yo sin ti Yo sin ti No podré vivir En ningún momento Para mí Sería Como el fin Si no te tengo Amor Amor Ya no puedo Con mi alma De veras No puedo No aguanta Mi corazón Amor Sin ti Todo acaba Mi vida Mi vida no es vida Desde que te fuiste Amor Esta soledad Me está matando Ya no aguanto más Muero por dentro Esta soledad Me está quemando Pues sin ti Mi amor No sé qué hacer Sin ti Soy un loco Que vaga Sin rumbo Perdido Y sin dirección Sin ti Soy un loco Borrado de pedas Tirado A la perdición Sin ti Soy un loco Que daría Mi vida Por recuperar Tu amor Sin ti Soy un loco Que platicas Solo Por orden En el corazón Esta soledad Me está matando Amor Desde que te amo He recibido con ansia Cada amanecer He presenciado Con mal deseo Cada atardecer Desde que te amo Nunca estoy solo Solo porque pienso en ti Has venido a cambiar En mi mundo Le doy gracias A Dios Por existir Desde que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir Exactamente La palabra No Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Te doy mi vida Desde que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir Exactamente La palabra No Porque te amo Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi vida Te doy mi vida